Maravillosa camasta, tenemos aquí Alequito, Alequito de Foneros, compañero de Benorca, atención, la coge, contraataque fundamental, corte, balón se va hacia otro lado, toma, corte, mucho corte por aquí, mucho corte veo aquí, balón cortado, ahí está, con qué hermosura, con qué estilo, acaba de robar el balón, atención, se le van a chupar de tres, lanza de tres, ahí tenemos ahí, moviendo el balón, sí señor, atención, se ha hecho un dos contra uno, tiene tino, tirada, balón robado, bueno, hay manos que son como piedras, favor, que guapo, eh, es chulo, eh, es que es guapo de ver, eh,